Hola, en el video de hoy les traigo este maquillaje, maquillaje para fotos es un maquillaje que la verdad yo ocupo bastante cuando me tomo fotos porque normalmente procuramos que la pieza no sea un poco más linda que el maquillaje de ojos sea un poco más neutro la verdad es que las pestañas postizas son muy opcionales si tú quieres las puedes poner, si no te las puedes saltar y no es como pura máscara de pestañas, te las puedes poner y ya está para que no se llame como tanto la atención pero la verdad es que a mí me gusta mucho poner pestañas postizas cuando me tomo fotos porque siento que se ve súper bonito si quieren ver cómo hice este maquillaje, comencemos y bueno, vamos a estar comenzando primero por el rostro y para este tipo de maquillaje la verdad es que sí me gusta utilizar un primer ya que cuando tomas fotos sí es bastante notaria la textura de la piel sobre todo si tienes puntos negros, poros y todo eso entonces yo voy a estar utilizando un primer voy a estar utilizando este primer que es el de Maybelline, el Baby Skin este primer tiene una textura en gel bueno, es como silicón más bien vean, no sé si lo puedan alcanzar a ver yo me pongo muy poquito porque la verdad es que no tengo yo tanta textura pero me lo aplico más sobre todo en la zona T que es donde también me suele salir un poco de grasa durante el día ya que nos aplicamos el primer me lo dejo absorber uno o dos minutos la verdad es que esto me gusta hacer para no aplicar luego luego la base al igual tú lo puedes poner luego luego no hay ningún problema para mí sí me gusta dejarlo absorber un poquito más para que el producto se seque y ya no se mueva para nada en el rostro que dejé absorber este producto un poquito ahora vamos con la base y de base yo siento que la mejor para fotos, para eventos, para que te dure todo el tiempo es esta base de Chiclam esta es la Complexion Pro Low Lasting Beautiful Matte Foundation en específico esta que es la mate porque vi que sacaron una que es como hidratante la verdad es que yo no la he probado pero sí es igual de buena que esta, está súper bien entonces lo que a mí me gusta hacer es ponerme un pump completo aquí en la mano y me la empiezo a aplicar aquí con la esponja esta base sí me queda un poquito más oscura que mi tono de piel me queda como un tono más oscuro pero la verdad es que yo la difumino, bueno más bien la mezclo con el corrector de Bisú el blanco, el que es el líquido pero ahorita no lo quise hacer porque no he probado este corrector con flashback entonces no sé si haga flashback entonces mejor vale prevenir que lamentar entonces me la aplico así súper bien con una esponja por todo el rostro al igual también te la puedes difuminar con una brocha ya es de elección de ustedes y listo ya que nos aplicamos la base ahora vamos con el corrector y voy a estar utilizando este corrector de aquí que es de alta cobertura, es de la marca Natura este es un corrector muy bueno de muy alta cobertura no se te barre ni se te corre en el día la verdad cuando tú lo secas ya no se mueve para nada entonces este me gusta mucho siento que para fotos está bastante bien este ya lo ocupo en el tono 3 y me lo aplico en esta parte que es donde tengo pues ojera y es en el único lugar en donde me lo aplico y lo difumino con la esponja y ya nada más con lo que me va quedando lo voy sacando un poquito hacia afuera para que no se haga como acumulación de producto y esta vez no me lo voy a poner en los párpados porque ahí voy a aplicar otro producto la verdad es que se cubre bastante bien a mi me gusta mucho este producto porque les digo me cubre muy bien la ojera no se me hace pastoso ni se me craquela ni nada entonces este producto sí se lo recomiendo muchísimo y listo ya que terminamos de aplicar el corrector ahora vamos con los productos en crema la verdad es que para cuando me tomo fotos y esas cosas sí me gusta primero hacer como capas de crema y ya después productos en polvo uno para que no dure más el maquillaje y dos para que se vea muchísimo más lindo y la verdad es que a mi me gusta mucho poner productos en crema entonces es lo que vamos a hacer hoy primero de bronzer voy a estar utilizando mi favorito que es el de toda la vida me encanta en serio que si lo pueden comprar en serio comprenlo sé que es un poco caro pero la verdad es que es una inversión entonces voy a utilizar este que es el Soleil Tan de Chanel en el tono tono 390 que de hecho creo que ya sacaron dos tonos o sea está este y uno más oscuro pero pues ya sea cuestión de cuál te guste entonces lo que hago es tomar producto con una brocha y lo aplico en donde va el contorno y lo que me gusta de este producto es que este producto es buildable o sea lo puedes ir construyendo y no se te va a hacer como una textura fea y listo ya que tenemos hecho el contorno ahora vamos con el iluminador de iluminador me ha gustado mucho este que compré de la marca de Shiglam este es de la línea Jelly Wow este es en el tono Clandestine y vean este tono está súper bonito y me gusta mucho porque es como es como más serum no sé la verdad pero se ve súper lindo vean entonces aplico en todos los puntos donde quiero ponerme iluminador y ya después lo difumino con una esponja y vean se ve súper bonito se ve como la piel jugosa se ve súper sana lo cual a mí me gusta bastante y vean la verdad es que se ve la piel súper bonita me gusta mucho este producto porque hace que se te va sana la piel entonces este me encanta para finalizar los productos en crema voy a estar utilizando este blush líquido de la marca Rare Beauty de Selena Gomez este es en el tono Bliss este producto la verdad es que me ha estado gustando muchísimo este se ha vuelto uno de mis productos que utilizo casi diario me lo aplico en estas zonas y lo difumino igual con la esponja hay días en los que también me gusta difuminarlo con el dedo para un poquito más de color pero hoy lo quiero utilizar hoy lo quiero difuminar con la esponja porque como lo voy a aplicar uno en polvo no quiero que me quede muy marcado y listo ahora sí vamos a sellar todo con unos polvos y los mejores polvos ya sé que siempre se los he dicho pero los mejores polvos que yo recomiendo si te haces tomar fotos si vas a salir de noche si vas a ir a una fiesta son los polvos de Airspawn yo los ocupo en el tono translúcido creo que ya voy a hacer como un año con estos polvos y la verdad es que yo me selló mucho el rostro me encanta casi casi empanizarme porque uno mi piel es muy grasa y segundo porque me gusta que todo se quede todo el día en el rostro entonces no me gusta que se esté moviendo para nada entonces lo primero que hago es tomar con una brochita que terminan así como en punta y me sello debajo de los ojos con esta brocha y sí me voy a dejar un poquito más el polvo más de lo normal o sea me voy a hacer como un poquito de baking pero sin dejármelo los 5 minutos ¿saben? más me lo voy a dejar en lo que sello todo el rostro y ya después tomo otra brocha un poco más grande y sello todo el rostro y una vez que sello todo el rostro ahora sí me quito el exceso del polvo que me dejé aquí debajo y listo ya que terminamos de hacer de sellar todo el rostro vamos a seguir a la ceja después pasamos a los ojos y ya después terminamos todo el rostro para las cejas voy a estar utilizando mi producto favorito no les voy a sorprender cuál es es este de Essence es la Eyebrow Hell Gel en el tono 01 Brown así que voy a maquillarme las cejas en cámara rápida y ahorita seguimos ya con las sombras y listo ya que me hice las cejas ahora me las voy a fijar con un gel para que no se muevan en todo el día y voy a estar utilizando este gel de prosa que es el 4 en 1 y me las voy a fijar para que no se muevan y listo ya que terminamos con las cejas ahora vamos a los ojos de prosa de sombras obviamente voy a utilizar este de sombras de Sanille este es en el tono 01 me la voy a difumir bueno la voy a aplicar esta vez de una vez directamente con la esponja porque traigo uñas medio largas entonces se me va a meter todo en la uña y no quiero eso y en esta ocasión vamos a ocupar tonos neutros para si no vamos a tomar fotos de diferentes outfits de diferentes ropas para que combine con los ojos voy a estar utilizando la paleta tease me de beauty creation esta paleta es de mi que yo no la ocupo y era de mis favoritas y vean es una paleta en tonos neutros lo cual a mi me gusta mucho así que primero lo que voy a hacer va a ser sellar esta prebase de sombras y voy a tomar el tono list que es este tono totalmente blanco y con este voy a sellar toda la prebase de sombras después voy a tomar este tono que es el tono beastful que lo voy a poner en toda mi cuenca como mi primer tono de transición de una brocha para difuminar el segundo tono de transición que voy a utilizar es este tono que se llama pleasure creo la verdad no se como se pronuncia y este lo voy a agarrar con una brocha un poquito mas precisa pero igual difuminadora y me lo voy a poner donde me puse el primer tono y después para agregar un poco más de profundidad y a la última quiero ocupar un tono un poco más oscuro voy a tomar una brocha que sea así para agregar profundidad y voy a tomar el tono charming que es este tono de acá que es completamente café y este me lo aplico en la pura esquina del ojo y vuelvo a difuminar con la brocha difuminadora que ocupamos al principio ahora si voy a tomar una brocha que sea plana para aplicar sombra metálica voy a mojarla con un poquito de fijador de maquillaje ya que estas paletas me gusta mojarlas antes de aplicarme unos colores metálicos porque si se caen bastante voy a comenzar con kiss me lo voy a poner en el voy a empezar a poner en la parte de adentro del ojo y en la otra mitad del ojo voy a poner el tono sexy que es este tono de acá igual dorado el color se me despedazó todo no quiero que lo vean con la brocha que tomamos el rosa voy a difuminar aquí un poquito para que se difumine todo súper bien y listo ahora si vamos a poner las pestañas postizas voy a estar utilizando estas de by apple son las naomi01 me habían dicho creo que fue en el video pasado que el pegamento duo que tengo no es el original la verdad que no sé yo pedí así en la tienda que me dieran un pegamento duo me dieron este no sé si es original o no pero bueno esperemos y si porque me da miedo ponerme algo que no sea original en los ojos más en los ojos que es una parte pues bastante sensible ya que tengo aquí la pestaña me la voy a pegar y ahorita regresa listo ya que me pegué las pestañas pues quizás voy a ponerme rimel voy a ponerme este que es el profesional silicón de prosa la verdad es que yo casi no tengo rimel nada me queda este el negro de prosa y el de bisú recomiendanme rimel bueno porque ya no tengo y en serio quiero comprarme varios en la parte de abajo se me olvidó ponerme de sombra ya me estaba poniendo el rimel pero voy a ocupar el tono bisú con el tono pleasure o sea voy a combinar estos dos tonos de aquí y los mismos dorados me los voy a poner aquí en el lagrimal de iluminador voy a estar utilizando esta paletita de Sanille y voy a utilizar este tono que es el más rosita voy a contornear con el jula de benefit y voy a utilizar el rubor durazno de bisú voy a sellar todo mi maquillaje con este fijador de amabret y me paso aquí tantito la esponja para que todo se integre super bien y ahora si como el labial un labial nude obviamente tengo que ocupar rojo pero pero yo voy a poner uno para que combine con todo este es de jambal en el tono neutral nude y voy a poner un gloss voy a ponerme este de bisú en el tono jaspe y pues bueno así fue como quedó este maquillaje espero que les haya gustado muchísimo el video tanto como a mi no se olviden de si les gustó este video suscribirse darle like y seguirme por mis redes sociales en la descripción les dejo los links directos y pues bueno nos vemos en el próximo video chau 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 chau